Nuestro primer invitado ya está con nosotros y también está con nosotros Rodrigo Villarreal. ¿Cómo va, Rodrigo? ¿Cómo andas, Sergio? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, programa netamente político. Sí, de dos personas que tuvieron en el caso de Rubén Galassi, tuvo y el actual... es una especie de jefe de gabinete, o sea, ministro de gestión pública y es una de las personas que más conoce a Omar Perotti, siempre lo hemos dicho, es una persona que lo conoce desde su patria chica, que es Rafaela. Es que más de una vez hemos dicho, habla él y habla el gobernador. Tal cual. Entonces, va a ser interesante la charla que tengamos con ambos de lo que se viene el próximo 10 de diciembre. Después del próximo 10 de diciembre, una gestión de Puyaro que, por lo menos lo hemos manifestado en otros programas, a priori aparece como un gobernador que tiene presencia legislativa, todo esto a priori. Presencia legislativa muy importante con una primer minoría de 28. La cosa más importante es cómo se comportan esos 28, si van a jugar en tándem o van a tener diferencias, porque no estamos hablando de dos partidos. Antes se mencionaba que tenían igual relevancia los radicales que los socialistas, ahora aparece el PRO, ahora aparecen otros partidos que los mencionó el mismo Puyaro, son 15. Bueno, es un frente de frentes, como en algún momento se lo mencionó. Y por otro lado, cómo se da esos 13 nuevos componentes en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, que habitualmente, si empezamos a sumar que son 13 de una fuerza, de varios partidos, debemos decir que no todos también van a presentar la misma ascendencia de Puyaro. Detrás de esa uniformidad hay una variedad interesante. A ver, lo primero que me viene es cómo van a actuar con el tema de los fueros. Vamos a preguntárselo a los dos protagonistas de este programa. Los fueros que tienen como emblema quizás a la figura de Armando Traferri, que está siendo investigado, pero que no puede ir a sede judicial, lo pueden poner directamente en el banquillo de los acusados, por la causa de juego clandestino, de juego ilegal. Y acá viene, cómo va a ser el comportamiento de Puyaro si sostiene a todos los legisladores que acabo de mencionar, 28 por un lado, 13 por el otro, porque va a ser, en cierta forma, una alianza política muy extremadamente fuerte, extremadamente fuerte, que la democracia nunca conoció, una persona que tenga tanto poder. O sea, tener el Poder Ejecutivo, tener el Poder Legislativo, repito, a priori, y aparecen 200 cargos aproximadamente, entres de control, MPA, que sería el Ministerio Público de Acusación, o sea, los fiscales que investigan, y los jueces que ya dio una señal de buena transición, el gobernador Perotti. Al retirar 42 pliegos. Un montón de cosas para poder hablar con Marcos Corach, que ya está con nosotros, y con Rubén Dalgarazzi también. Marcos, ¿cómo va? Bienvenido. Muchísimas gracias. Terminó la campaña. Terminó la campaña. Empezó la transición. ¿Podemos definirlo de esa forma en este momento? Definitivamente. Terminó la campaña, terminaron las elecciones, provinciales al menos, y empezamos con la transición. Una transición que nosotros, y el gobernador, definió que sea una transición donde podamos facilitar el proceso y agilizar el proceso lo máximo posible. Tener un proceso como él no pudo tenerlo. Tener la posibilidad de discutir un presupuesto para el gobierno entrante que lo define al gobernador entrante y el gobierno. Y me parece que tuvimos esta reunión con representantes del gobierno entrante con el senador Enrico, con el senador Micri, con Gustavo Puccini. Y nosotros mostramos toda la disposición. Ellos lo reconocieron, lo agradecieron. Y de hecho, una de las cosas más importantes que hemos tratado por una cuestión también de urgencia y de premura es el tema de la presentación del presupuesto que tiene fecha 30 de septiembre. Y si hay que prorrogarlo, se entiende que se prorrogará y se hará de manera conjunta con toda la base que nosotros tenemos. Ellos definirán los recursos y las prioridades, pero la idea es que ellos cuenten con su propio presupuesto. me parece que es la mejor señal que podemos dar y no solo en términos significativos, en términos de formalidad, sino que es la mejor señal en los hechos. Y de hecho, de hecho, hoy mismo ya han tomado contacto con nuestros ministros y esto va a avanzar. Y lo que procuramos es el tema presupuestario, el tema de las paritarias, hablamos sobre las paritarias y el respeto de las actas paritarias, que nosotros estamos firmando y respetando lo de las actas paritarias. Lo del retiro de los pliegos, la realidad es esta. Fue un gesto claramente del gobernador, porque además íbamos a terminar mandando a la parrilla, como quien dice, 42 personas que concursaron, que estudiaron, que se prepararon, que se armaron para poder ir. Sí, como ocurrió con los postulantes a fiscales. Igual. Entonces, no es nuestra idea esta, entonces dijo el gobernador, y por pedido expreso del gobernador entrante retirar los pliegos, lo que planteábamos ayer es, porque además, tanto la justicia como los distintos colegios están planteando las vacancias que existen en la justicia y la verdad que hay que llenarlas y hay que fortalecer la justicia claramente. Sí, alguien me decía 200 y al consultar a otra fuente me dice, son más de 200. Más, sí, son más. Son más de 200. Que son 200 es un número enorme. Es un número enorme. Es un número enorme. Y más en este momento, y hablando de la justicia, me parece que por lo menos deberíamos dedicarle, lo planteaba ayer, deberíamos dedicarle un tiempo a ver si podemos resolver esta situación, porque si no, después imaginen tener que esperar la composición de la nueva legislatura, las comisiones, la convocatoria a una asamblea, el periodo de receso que tiene normalmente la legislatura. Si podemos avanzar, yo procuraría avanzar sin forzar absolutamente nada. Digo, veamos caso por caso qué es, porque vamos a retirar 42 pliegos porque quieren retirar 42 pliegos porque quieren tener opinión sobre lo mismo. La opinión la tienen en la legislatura, pero digo, podemos rever esto, intentar rever esto y ver, quizás no 42, pero intentar avanzar para no dejar esto. ¿Cuáles son los otros puntos que le pide rever el gabinete, el mini gabinete presentado por Fuyaro hasta ahora, porque se lo menciona a Felipe Miklik que participó de la reunión con usted, se lo menciona a Lisandro Enrico que puede llegar a ser parte del gabinete también como Felipe Miklik y ayer estuvo en la reunión con usted y Puccini que es una persona de más bajo perfil que también estaría en el gabinete y estuvo en la reunión con ustedes. ¿Qué le piden digamos a ustedes? ¿Algunos puntos en particular además de los que ya ustedes dieron como primera señal? No, a ver, sí plantearon por ejemplo obra pública, las licitaciones que están en marcha, las adjudicaciones que no son tantas pero que puedan estar desde aquí hasta el 10 de diciembre. Después hablamos sobre sobre temas paritarias y que fue también un tema que nos llevó mucho tiempo pero básicamente la cuestión económica se ha llevado la mayor parte del tiempo de la reunión en términos presupuestarios presupuestarios e infraestructura también. Después educación, salud, ambiente, no hubo ninguna referencia específica y todavía tampoco tengo nombres de las personas que estarían trabajando sobre eso. Sobre producción tampoco hubo ningún pronunciamiento ni ninguna cuestión en particular. Como primera reunión fue una buena reunión donde hablamos un poco de política pero básicamente nos dedicamos a transitar este proceso y operativizar. Muy protocolar por lo que está describiendo. No, no, fue bastante distendida pero el tema era yo soy una persona que quiero salir de la reunión y que nosotros nos quedemos con tareas y que ellos se queden con tareas y digamos bueno, mirá a nosotros nos toca esto vamos a hablar con Sonia Martorano y decirle mira Sonia se va a contactar con vos tal persona que ellos van a definir que aclararon y decidieron no dicen la persona que vaya no necesariamente va a ser ministro o ministra pero va a ir una persona yo lo único que les pido es decime quién y hablamos con Sonia y Sonia definirá y tendrá un primer encuentro y después nada después es trabajar es esto ahora ninguno más allá ninguno de los tres ni Felipe ni Enrico ni Puccini tienen experiencia en un gobierno provincial con lo cual queremos facilitarle las cosas porque no saben son más del ámbito legislativo inclusive asesor en el caso de Puccini asesor de Puccini desde hace mucho tiempo claro pero no tienen la experiencia de gestión entonces lo que queremos hacer es allanarles el camino y hacerse la fácil si es raro que no haya aparecido por ejemplo que se la menciona mucho Andrea Wolding en el caso de salud que bien usted mencionaba de Martorano porque han tenido muchísima buena muy buena relación en la época de la pandemia porque trabajaban juntas nunca dejó de tener relación con el Ministerio de Salud de Andrés Wolding pero en la convocatoria que hizo el gobierno de Perotti en la época de pandemia a todos los sanitaristas estaba la ex ministra Wolding y que ahora se menciona que estaría en la cartera de salud nuevamente pero si es clave usted me decía lo de economía agosto Tabárez serían las dos personas que van agosto seguro Tabárez se lo menciona Olivares perdón Tabárez Olivares también se llama Pablo el otro mencionado ¿qué pasa con los pases a planta? o sea sinceramente ¿qué criterio adoptan ustedes y su visión particular sobre los pases a planta teniendo en cuenta que van a estar ustedes van a ser medio el jamón del sándwich en esta transición de lo que piden los sindicatos los sindicatos y lo que pretende el gobierno de Puyaro no no pero no tenemos diferencia nosotros todos los pases a planta acordados en paritaria se van a respetar absolutamente todos no hubo diferencias al respecto ellos no objetan en ningún momento objetaron los pases a planta por lo menos ayer no apareció a ver se escuchó sí claro pero en la reunión de ayer los pases a planta y las paritarias el respeto a rajatabla después si quieren objetarlo pero todo lo que está es acudado pero además sería una chicana política porque hay una ley que determina que los primeros seis meses de gobierno tienen como para poder rever la garantía como se dice en términos pero también a ver sobre esos casos sobre esos casos también porque uno no puede hablar de generalidades entonces es decime qué quién porque no no y no apareció yo no digo que vengan preparado con un listado de nombres supuestos nombres supuestos pases no creo que tenga que ver con eso lo que creo que lo que sí les dije discutamos todo nosotros nuestra disposición es absoluta abrimos todo pero no hablemos de blablibladas y de generalidades y de lo que se escucha decime qué quién y revisamos cada uno de esos casos pero en términos generales todo lo acordado en paritaria sobre eso no hay ningún tipo de objeción Marcos me quedo con dos preguntas que va a ser imposible el tiempo para responderla pero la primera me remito a una de las primeras frases que mencionaste una transición ordenada como Perotti no tuvo dijiste eso y la otra es cuando palabras más palabras menos les hayan preguntado ustedes bueno qué nos dejan en la provincia qué respondieron ustedes desde todo punto de vista en caja en obras no no la primera pregunta sí la primera pregunta yo afirmo eso está bien yo no asumí el 10 de diciembre del 2019 pero estaba cerca del gobierno pero todos vimos que no fue una transición ordenada todos vimos que hubo un presupuesto sancionado por una legislatura previo al cambio de un gobierno nosotros nosotros no queremos eso a nosotros nosotros no queremos hacer lo que no nos gusta que nos hagan una máxima de cualquier persona no es necesario ser gobernador para saber qué es lo que van a encontrar una provincia mucho mejor de la que nosotros encontramos y sobre eso lo discuto con cualquiera una provincia que tiene un nivel de inversión en obra pública que no tiene antecedentes tenemos materias pendientes por supuesto claro el tema de la seguridad es un problema sí claro que es un problema pero vamos a dejar una mejor provincia en términos generales vamos a dejar una mejor provincia ¿qué vamos a dejar? cuando me decías recién en caja el primer problema que va a tener el gobernador no va a ser no tengo con qué pagar los aguinaldos o los sueldos va a poder tener la tranquilidad y la libertad de poder pensar y definir cuáles son las prioridades de su próxima gestión no estar pensando en cómo pagar los sueldos cortita dos de títulos nada más el candidato presidente Sergio Massa dijo que en un futuro gabinete si llegara a ganar lo convocaría a Omar Perotti fue más claro todavía dijo sería parte de mi gabinete Omar Perotti sí ¿qué significa para ustedes esto? un enorme reconocimiento al gobernador y a su trayectoria nosotros vamos a trabajar fuertemente para que Sergio Massa sea el próximo presidente de la Argentina y me parece que Sergio Massa además de representar y de ser una gran oportunidad para la Argentina el hecho de la referencia que hizo hoy a la mañana que hablábamos fuera de aire no es una cosa que que se haya hablado conmigo no o sea yo me sorprendió a todos igual que todos sorprendió a todos digamos me parece una excelente noticia y una enorme oportunidad para la provincia en primer lugar de poder tener un ministro o un funcionario en el gobierno nacional que haya sido gobernador de la provincia y conocedor de la provincia como el gobernador Perotti y una enorme oportunidad para si gana Massa tendría al vicepresidente que sería de la provincia de Santa Fe y un y un ministro digamos que sería parte del gabinete de Massa si por lo menos no sé si hizo referencia a algún cargo pero yo calculo que dijo Juliano y Juliano también sería te da lo mismo a vos particularmente le hablo a Marcos ahora y por eso te tuteo que gane Milley si me da lo mismo que 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 gane más a Milley que Bullrich definitivamente no no para nada no no solo la pregunta me da dolor de cabeza no 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 quiero pensar en en Milley presidente o Bullrich presidente no no quiero ni pensarlo en esa por supuesto que existe la democracia las votaciones las elecciones todo y funciona las instituciones si gana nada habrá que ponerle el pecho y y sostenerlo básicamente porque por la democracia y porque se lo ganó con los votos te sorprendió que Perotti haya dicho entre Bullrich y Milley lo voto a Milley en realidad me sorprende porque no es un tipo de respuestas al que él habitualmente no contestaría esas cosas porque diría lo mismo que decimos todos que no es un cliché es decir nosotros lo vemos a masa ganando y ganando en el balotage y y si me repreguntás y me decís si no no va no para mí va a masa y la verdad voy por eso después del 22 de octubre me siento acá y le digo no sé qué voy a hacer con Bullrich y Milley pero por ahora es masa y no hay otra alternativa bueno gracias Marcos muy bien gracias Marcos gracias a ustedes Marcos Corach con nosotros ministro de gestión pública el segundo que tiene ahí por dos meses y medio más que va a durar esta gestión todavía están en la dos meses y medio estoy bien con el tiempo ya estoy medio variado con los calendarios pero bueno pasa por ahí esta fue nuestra primera nota que tiene que ver con la transición política que está viviendo la provincia de Santa Fe que está viviendo